El amor no es un partido de fútbol Tú y yo buscaremos el amor, lo sé, pero no lo encontraremos, no Porque yo soy como el gueto y tú eres lluvia Lluvia, lluvia, algo, iris, vienes y te vas mojando mis cabellos Lluvia, lluvia, algo, iris, vienes y te vas dejando tus recuerdos Tú y yo hallaremos el amor después En la calma que vendrá, lo sé, cuando pase esta tormenta Ahí se aclare el cielo Tú y yo viviremos el amor así En la calma que nos trajo Dios En el arco de colores que traspasa el cielo Lluvia, lluvia, algo, iris, vienes y te vas mojando mis cabellos Lluvia, lluvia, algo, iris, vienes y te vas dejando tus recuerdos Lluvia, lluvia, algo, iris, vienes y te vas mojando mis cabellos Lluvia, lluvia, algo, iris, vienes y te vas dejando tus recuerdos Lluvia, lluvia, algo, iris, vienes y te vas mojando mis cabellos Lluvia, lluvia, algo, iris, vienes y te vas dejando tus recuerdos Lluvia, lluvia, algo, iris, vienes y te vas mojando mis cabellos Lluvia, lluvia, algo, iris, vienes y te vas dejando tus recuerdos Lluvia, lluvia, algo, iris, vienes y te vas mojando mis cabellos